Yo te adoro porque tú eres mi reina, canto esta canción para ti amor mío Yo siento que me llevas como agua de mar, me arrastra donde quiera que vas Amarrado a la red de que tiene tu amor, estoy que ya no puedo aguantar Y es mi conformidad seguir viviendo así, y aunque no puedo estar cerca de ti Déjame amarte aunque sea en silencio Sé que te marchaste sin quererte ir, lo hiciste por quererte cuidar Está viviendo donde no quieres vivir, está donde no quieres estar Si me quieres a mí, si me amas de verdad, debe de estar aquí No por allá, la soledad me tienes confundido, tan diferente cuando estás conmigo Regresa a mí, si es que me quieres, como tú dices, si es que me adoras, que me bendices Regresa a mí, regresa a mí Regresa a mí Si es que me quieres, como tú dices, si es que me adoras, que me bendices Regresa a mí, regresa a mí Regresa por lo más que quieras, regresa a mi vida, regresa a mí Regresa por lo más que quieras, regresa a mi vida, regresa a mí Yo te quiero de verdad, regresa a mi por favor Regresa por lo más que quieras, regresa a mi vida, regresa a mi En el jardín de mi vida se marchitaron las flores Regresa por lo más que quieras, regresa a mi vida, regresa a mi En el puente todavía te espero, con el ansia de besar tu boca otra vez Regresa por lo más que quieras, regresa a mi vida, regresa a mi Ven mami, ven, que tu negro lo que tienes asoma más Regresa por lo más que quieras, regresa a mi vida, regresa a mi Ya son las doce y no llega, me desespero por ti Regresa por lo más que quieras, regresa a mi vida, regresa a mi Regresa, regresa, que yo sin ti no puedo vivir Regresa por lo más que quieras, regresa a mi vida, regresa a mi Están llorando en mi patio las flores de mi jardín Regresa por lo más que quieras, regresa a mi vida, regresa a mi Regresa por lo más que quieras, regresa a mi vida, 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 regres Y yo sin ti no puedo dormir, no, no Regresa, regresa, que yo sin ti no puedo vivir Ay, ven a mi lado, que yo sin ti no puedo vivir Regresa, regresa, que yo sin ti no puedo vivir